Agradecerte a vos que siempre es presente en todo este tipo de eventos que realmente nos da una mano muy muy importante. Como vos decís, después de tanto tiempo, de una frustración que tuvimos por el año 2020, pero bueno, ahora estamos seguramente, consideramos mejor, mejor preparados, ediliciamente, con más canchas, con las canchas cerradas, con cantinas nuevas que inauguramos hace poco, ya recibiendo a toda la gente. Como ves, realmente se vive un clima de un torneo de fútbol infantil, así que ves cómo están las canchas, el predio, realmente estamos muy muy contentos. Yo un poco cansado, recién arrancó, pero ese cansancio lindo que uno tiene, bueno, y sabemos lo que nos espera y seguramente preparados para estar a la altura, para poder recibir y que todo salga de la mejor manera. Les espera un fin de semana con mucho trabajo por delante, pero vemos que la gente está contenta, que disfruta del predio, que eso también es lo más lindo y también por lo que trabajaron tanto. Tal cual, como vos decís, en realidad había una necesidad, digamos, tanto en la institución como en todos los que nos están visitando, después de este largo tiempo sin poder realizar este tipo de eventos, que ya a fin del año pasado hubo algunos, y bueno, ahora arrancamos nosotros, tomamos la aposta, realmente estamos muy muy contentos y se lo ven la gente, la gente que ha llegado ayer de Comodoro Rivadavia, de Río Negro, de Formosa, así que realmente esperemos tener un buen fin de semana, que seguramente va a ser así. Estamos todos un poquito mirando el cielo, ver el clima, pero bueno, esperemos que acompañe. Eso no podemos hacer nada, sí, seguramente que sí, pienso que va a ser un buen clima, no sé, no sabría decirte, pero seguramente que sí. Adrián, ¿cómo va a ser el cronograma? Sabemos que hoy es el acto inaugural. Sí, hoy 20 horas es el acto inaugural, así que los esperamos a ustedes, al medio, por supuesto, bueno, van a estar las autoridades, las delegaciones, ¿no es cierto?, va a haber la gente de gimnasia artística del club, va a realizar una actividad que está muy muy buena, digamos, ¿no es cierto?, que otra disciplina de la institución se sume a esto, así que los esperamos a todos. En la parte deportiva, hoy viernes y sábado, hacemos la parte clasificatoria, y el día domingo se juegan, arrancamos con cuartos, octavos, cuartos y semis de final de oro y plata, digamos, ¿no?, para terminar, ahí un poco tarde del domingo. Pero bueno, a disfrutar, porque bueno, realmente también es un evento especial también para comercios y por ahí gente también que tiene emprendimiento y demás, eso está muy lindo. Sí, tal cual, se abrió y vos podés ver que hay muchos, hay artesanos y demás que van, y después el movimiento que le da a la misma ciudad, digamos, ¿no es cierto?, no solamente el consumo interno que nosotros vamos a tener acá, sino todo el consumo que va a haber en toda la ciudad, en el movimiento que le da a la ciudad, como ya lo hemos visto, así que realmente estamos muy muy contentos.